Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. La Comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí en nuestro programa, bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es de suma importancia. Vamos a hablar sobre la labor docente. Es poco lo que vamos a poder tratar. La labor docente es muy amplia. Es una palabra que encierra muchos aspectos, ¿verdad? Para considerar el tema de la labor docente. Pero vamos a enfocarnos precisamente a la labor docente en una de nuestras compañeras de Alianza de Maestros. Bien, pues antes de iniciar con este tema, agradecemos en primera instancia al director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y también, pues agradecemos en este caso al licenciado Carlos Aguirre Marín, titular de este programa, quien por cuestiones laborales le ha sido un poquito difícil estar aquí ante ustedes. Mi nombre es Mauro Sayago García, director de Capacitación de Alianza de Maestros. También agradecemos a los compañeros que aquí en cabina, ¿verdad? Aquí en el CED nos ayudan para poder realizar la transmisión de este programa. Y bien, como les comentaba al principio, vamos a hablar sobre la labor docente. El día de hoy nos vamos a enfocar en la labor de una de nuestras compañeras, quien es, en este caso, la delegada, ¿verdad? De una de nuestras delegaciones en el Estado de México. Ella es la maestra Argelia, quien, pues por cuestiones precisamente ajenas a ella, pues no pudo ser posible que nos acompañara, pero ese era el objetivo que pudiéramos trabajar, platicar con ella sobre este tema. ¿Y por qué con ella? Porque ella iba a representar precisamente en este caso a varias mujeres, ¿verdad? Que trabajan todos los días, todos los días, frente a un grupo. Todos los días que realizan sus actividades de docencia, de maestras, frente a grupos. Y bueno, ella se disculpa y nos envía, pues precisamente, una carta, ¿verdad? De lo que, en este caso, su labor como docente, todos los días tiene que enfrentarse, pero que no solamente es enfrentarse, sino dar solución, precisamente. Y bueno, ella nos habla en esta carta acerca de sus vivencias, en su práctica docente, en dos lugares. primero, en las mañanas, en el turno matutino, en la alcaldía de Iztapalapa, y en una segundo turno, en el municipio de Chimalacán, en el Estado de México, en el oriente del Estado de México. Y bueno, ella nos comenta, ¿verdad? Que los niños de entre 11 y 12 años, de sexto grado, y de tercer año, entre los 8 y los 9 años de edad, varios de ellos, pues no viven, en este caso, los valores. Es una carencia en este tema de los valores por parte de ellos. No les interesa practicarlos, ponen poco interés en ello, o simplemente, pues no se los han transmitido sus padres, porque estos, a su vez, tampoco lo recibieron. Y parte, precisamente, de esta labor docente que ella nos comenta aquí, es a lo que todos los días, ¿verdad? Muchos, miles de maestros como ella, tienen que enfrentarse todos los días en su labor como docentes. Y vemos, pues precisamente, en estos últimos años, el tema de una carencia, ¿verdad? De la práctica de valores. Vemos cómo es una problemática, pues que todos ellos se han estado enfrentando, pero que no nos quedamos ahí, sino que nos quedamos más allá. Y ella nos habla aquí acerca de unos ejemplos, antes de entrar a lo que ella realiza, unos ejemplos de cuáles son estos valores, ¿verdad? Que estos jovencitos, pues dejan de practicar o dejan de ponerlos en práctica. Y nos habla acerca de que, pues no son tolerantes con sus compañeros, hay poca tolerancia, no son empáticos, ¿verdad? No se ponen en los zapatos de sus compañeritos para poder entenderlos y para poder comprenderlos mejor. No son solidarios o generosos. Varios de ellos rebasan esto y hasta son violentos o son groseros. En este caso, también nos habla de que a veces tienen actitudes retadoras o desafiantes ante la autoridad. Y bueno, de todo este tema que nos habla la maestra es precisamente, ¿verdad? Parte de su labor docente. Ella no solamente se queda con el tema de la problemática, sino qué soluciones vamos a dar. Y ahí es importante el papel precisamente de ella como miles de maestras, miles de maestros que todos los días se levantan a dar lo mejor de sí en el aula. Y bueno, ella precisamente nos describe, ¿verdad? Cómo desafortunadamente esta carencia de la práctica de valores es un problema al que ellos se enfrentan todos los días. Pero nos dice más adelante, ¿verdad? Dice que de los cuales también algunos han recibido violencia verbal, ¿verdad? Nuestros chiquitines hablando con violencia verbal hacia ella o hacia algún otro igual que puede ser algunos de sus compañeros sin responder debido a que entienden de dónde lo ven, donde lo viven y lo reflejan precisamente en el aula. Pero no todo es malo. Ella nos comenta aquí porque también ha recibido por parte de otros alumnos ha recibido comentarios como que la quieren, que la aman, que es la mejor maestra del mundo o es como su segunda madre. Y vemos aquí cómo precisamente vamos encontrando la respuesta, ¿verdad? A esta falta precisamente de la práctica de valores. La ven como una segunda madre. Y precisamente es parte de la labor docente en estos tiempos y siempre ha sido así que muchos de los jóvenes, muchos de los niños que desafortunadamente al no estar en este caso de forma constante o directa a los padres de familia buscan precisamente quién puede poner, quién se puede poner o quién puede tener ese lugar en su vida diaria. y bueno, ven en los docentes precisamente esta falta de un padre, de una madre que esté atenta y que esté siempre en una constancia de comunicación con ellos. Y eso es lamentable, ¿verdad? Cómo desafortunadamente al no vivir nuestros pequeños, al no vivir en este caso los niños que nos habla aquí la maestra de sexto y de tercer año en sus hogares una vida, vivir una familia con valores, una familia en la cual pues exista el respeto, exista la amabilidad, exista el amor, la solidaridad y todos los que podríamos enumerar en este momento pues desafortunadamente se ve reflejado en la escuela. Y no hablamos general, o sea, no generalizamos. Hay niños buenos, hay niños también que dentro de su desenvolvimiento, dentro de su desenvolvimiento en la escuela pues es de la mejor manera. Entonces vemos cómo sí pues en este caso reduce mucho el tema de que nuestros pequeños puedan estar atentos en la escuela y que no vivan precisamente en el hogar los valores. Bueno, también nos comenta que pues no todo es malo, ¿verdad? Porque ha recibido estas palabras de aliento, palabras de cariño, pero varios de ellos demandan precisamente a falta de todo esto demandan cariño, demandan amor y demandan precisamente una atención que en casa no la tienen. Y bueno, esa es parte de la labor docente, ¿verdad? Nosotros hemos hablado en otros momentos aquí a través de esta cámara cómo es tan importante el tema de educar en el amor, educar en la paz, educar en la justicia y vemos cómo este trabajo que a veces desafortunadamente se deja de hacer en casa lo tienen que hacer quienes? Los maestros, los docentes, esas maestras que todos los días se levantan para dar lo mejor de sí, pues tienen también que otorgar, tienen que también que dar ese cariño, ese amor, ese apapacho, ¿verdad? Que los niños a veces y en muchos de los casos necesitan. Y bueno, también dice que la interrumpen mucho en clase porque quieren ser escuchados, quieren escuchar vivencias o que su hermano ya le salió aquí su primer diente o que su cumpleaños y que desafortunadamente nadie se ha acercado para felicitarlo, pues ya no se diga también, ¿verdad? Una palabra de amor o una palabra de te quiero. Y bueno, vemos cómo es fundamental aquí el tema de la labor docente, el tema de la parte fundamental del maestro, de la maestra frente al grupo, no solamente para en este caso poder transmitir esos conocimientos científicos que son muy necesarios, sino también dar a los jóvenes, dar a los niños ese cariño del cual, pues desafortunadamente en otros lados no encuentran. Y vemos cómo esta labor docente es integral, ¿verdad? Nos decía por ahí algunos autores de algunas lecturas que hemos leído cómo es fundamental educar el corazón, educar el corazón de nuestros alumnos. Hay que enamorar a nuestros alumnos, hay que enamorarlos en el buen sentido para que los niños permanezcan en las aulas y en este caso puedan adquirir todos los conocimientos necesarios para su vida. Y nos dice aquí que otra de las vivencias que tienen uno de sus planteles es que hay niños que tienen que trabajar todos los días, niños pequeños que ya tienen que trabajar, trabajar a diario en el tianguis para poder comer. En este caso cuentan con sus padres pero desafortunadamente pues por el problema económico que a veces tienen ellos ya también tienen que participar en este tipo de prácticas. También en el otro extremo hay niños, ¿verdad? que son demasiado sobreprotegidos o consentidos y que no quieren ni que los toquen ni que les digan nada. Entonces vemos cómo hay extremos, ¿verdad? Niños que no son en este caso atendidos pero hay otros que por una sobreprotección también les podemos causar algún daño. Y de todo lo que les pasa pues precisamente la maestra tiene que estar atenta, tiene que estar escuchándolos y por ello nos dice aquí esto pues tiene que dejar su labor un momentito para poder precisamente darles ese espacio a los pequeños para que sean y se sientan escuchados. Afecta también en este caso todo esto que ya nos habla aquí afecta precisamente el aprendizaje en el aula. en este caso nos dice aquí que ella siempre ha tenido como meta pues precisamente dar lo mejor de sí a estos niños atenderlos brindar todos sus conocimientos científicos que necesitan todo lo que ella con la práctica de tantos años ha obtenido con los estudios y demás pero también les da cariño les da ese afecto que en casa muchas veces no tienen y bueno precisamente es parte por eso les decía yo al inicio del programa vamos a quedar cortos al hablar de la labor docente ¿por qué? porque esto es parte nada más es una pequeña parte de lo que un docente hace todos los días dar lo mejor de sí entonces vemos como este tipo de cosas también en este caso muchas veces afecta precisamente esta labor docente porque hay tiempo que tienen que dedicar a los niños hay tiempo que tienen que estar atentos escuchándolos eso no es queja eso es que precisamente es una llamada de atención a nosotros los padres de familia ¿qué estamos haciendo con nuestros pequeños? nos sentamos a escucharlos decían por ahí en uno de los estudios que hay padres que no se sientan ni para preguntar si tienen alguna tarea o si ya la hicieron que no se sientan con ellos a escucharlos a platicarles sobre algún tema que sea de interés del pequeño y siempre la excusa del padre o de la madre es ahorita no más al rato o no tengo tiempo entonces vemos como precisamente esto merma el tema de la labor docente pero que también nos ayuda mucho ayuda mucho a los maestros porque esto también ayuda para un crecimiento personal no también sin dejar de lado a los especialistas en diferentes temas que tienen que atender directamente ya pues alguna problemática que traigan los pequeños entonces vemos como la labor docente y la experiencia de la profesora Argelia es una práctica de todos los días la labor docente es fundamental y más en estos tiempos que estamos viviendo verdad y como ya lo dice aquí en esta falta de valores en esos tiempos en los cuales estamos viviendo y que desafortunadamente por esa falta de atención por parte de los padres vemos por aquí en uno de los estudios que fue publicado en uno de los medios de comunicación el pasado 10 de febrero de este año que desafortunadamente una de las razones por las cuales ha crecido el suicidio en los menores de edad es que los padres no nos acercamos es que los padres no los escuchamos desafortunadamente del año 2006 2006 perdón 1990 al año 2016 ha crecido tan solo el 385% el tema de los suicidios porque los papás a veces dejamos pasar muchas cosas muchas llamadas de atención que nuestros hijos nos demandan entonces vemos como es importante que nuestra educación sea integral que sea de todos que todos participemos que los maestros den lo mejor de sí todos los días pero que también nosotros los padres de familia también demos de nuestra parte todo el cariño y todo el amor a nuestros hijos y toda la atención pues bien para ir cerrando este tema acerca de la labor docente queremos felicitar en este caso a todas las profesoras como la profesora Argelia que todos los días todos los días dan lo mejor de sí frente a un grupo queremos felicitarlas por esa parte tan importante que son en la sociedad y no solamente en la docencia sino también como madres de familia como hermanas como tías también queremos agradecer por su trabajo que realizan en el ámbito las mujeres en todos en el ámbito político en el ámbito empresarial en el ámbito escolar en el ámbito directivo en todos los aspectos en el ámbito de la sociedad entonces vemos como la participación de la mujer es fundamental las mujeres son quienes en este caso llevan la educación desde los primeros días de nacido de los primeros años es fundamental la educación que ellas nos brindan por eso siempre lo hemos dicho en la Alianza de Maestros estamos precisamente a favor de una de una de un del espacio que las mujeres han estado peleando siempre 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 es fundamental y para Alianza de Maestros es tan importante que las mujeres sigan trabajando en esos ámbitos en los cuales están desenvolviéndose bueno pues para cerrar el programa agradecemos precisamente al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés que nos permite que cada ocho días podamos estar frente a esta cámara y podamos expresar como en este caso la vivencia de la profesora Argelia pero muchos temas más que son de interés para los jóvenes para los padres de familia y para los docentes agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por ese apoyo que nos ha brindado agradecemos aquí a nuestros compañeros en el estudio y agradecemos también a ustedes que nos ven a través de esta cámara y bueno pues les deseamos una excelente tarde y un buen fin de semana muchas gracias Video sin audio